Hola a todos potreros y potreras, soy Xavier Potraman y hoy tendremos el episodio 2 del Team Rocket Edition, tramo que sigue el tramo 1. Allá vamos. ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema. Para proteger el mundo de la devastación, para unir nuestros pueblos en una sola nación, para denunciar nuestros enemigos de la verdad y el amor, para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Xavier Potraman y Dark, el Team Rocket despega a la velocidad de la luz. Red Dios ahora, os preparaos para luchar. ¡Miaos! ¡Bien dicho! Continuamos. Nos quedamos aquí. Y ahora vamos a conseguir cosas que hubo un error, que se me cerró la partida y voy a coger todo lo que había cogido. ¡Pentáculo! Voy a hacer cosas que no pude hacerla otra vez. Pilar Recuerdo. ¡Pentáculo! Me salta lente de veneradores, porque... Si puedo, me lo salto. Aquí de momento solo salen hoppips, o si sale algo diferente, lo puedo capturar. Si no, recordar la ruta para encontrar... Por si caso. Vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco. Saltaré cosas que puedo. ¡Vamos! 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 A ver si hay algún pocón aparte de los que tengo Venga, continuamos Solo si sale un Shiny puedo capturarlo ¿Cómo voy de Pokeballs? Vamos a hacer una Vamos a hacer una Uno más Me sirve Guardado para que no pierda nada Por suerte no perdí mucho Aquí curamos Hoppip Shiny es verde Espera que yo no he pedido No puedo ir Bueno, hay un lado que no puedo ir ahora No podré tener Gastly por ahora Bueno, si puedo Vale, vale Bueno, pues aquí tenemos Ruta nueva Crabby Ya que le ha puesto el Dark Acá que ha puesto Don Cangrejo De momento solo graphics Como eso no incorpora Seguir la aventura Es un sitio opcional Se puede ir a capturar Algo más aparte de Krabby No Vale, ya estoy en centro, Pokémon Me han obligado a ir Yo iba a hacer Un desvío, pero bueno Un desvío Ahora si haciendo 10 También te dan la premia Vamos a ver a Krabby Que he pillado Hola Dark Pues allá voy No puedo ir a buscar a Ghastly Pero como puedo hacer El tiempo de Shining Hunting Puedo ir a buscarlo Si hace falta Se puede hacer las zonas Del tramo Naturaleza neutra Vamos a abrir este huevo Primero Si es Como ha sido antes Es un Es un Hundur Yo le he puesto Sebastián Como el de la sirenita El mío No, ahora no Iba a ir Y me ha enviado Directo al barco Estoy abriendo el huevo A ver como me sale El Hundur A mi Uno de fuego No irá mal Tenerlo A ver si me viene Ya ve He visto en una parte No tan tan No podías verlo El mío Si yo Yo no te he impedido Ver mi directo Si lo estoy En medio Hacerlo Pues pienso que Yo también vi La serie Más o menos Antes de hacer El directo Antes de hacer Serie contigo He conectado Algo que no debía Igualmente No Solo he visto Contra quien has luchado No Que has hecho Porque he ido soltando Pero yo no he visto Que has hecho Para ganar Y tal Yo miré Yo haré Según Lo que tenga Tranquilo Que ni me acuerdo Que has hecho Y que tenía Ha perdido Ah Has puesto Contador de muertes No porque pone Ha de haber Contador de muertes Y a tres Joder No vi todo Porque no he tenido Tiempo Yo de momento Cero Pero claro Eso porque Aún no he empezado Compartes importantes ¿Cuándo le debe quedar ya? Debe estar a nada ¿No? Venga Se abre el huevo No me digas Cual fue Si puedo Un momento Que abro el huevo Ya viene ¡Hobdur! ¿Me puedes llamar, eh? ¿Eh? ¿Eh? Hombre, tanto Que ten Ramote Me quita que el primer Siniestro Dijera Dark Afable Bueno Tiene buena Un ataque especial Me gusta Hola Hola Bueno, vamos a decir Hola ¿Qué tal? Bien Bien, bien Ok A ver Voy a bajar ¿Él le ha pasado El directo? Ahora sí ¿El directo se ve? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Cómo se ve el directo? Está perfecto Ah, vale Eso es mío Vale Nada Ya Te cuento una cosa Vale No es combate No es combate No te voy a decir Los combates Porque Por la muerte Del Gastly Me arrepiento Literal Me arrepiento Del pobre Gastly Que se me ha muerto Se te ha muerto El Gastly Sí, se me ha muerto El Gastly Se me ha muerto El Gastly F En la En la En la Conta Los del Team Rocket Solo te digo Ten cuidado Ojo Ten cuidado Yo te voy a decir ¿Cuál es El Pokémon Cheto De uno De los superiores Pero Ten cuidado Son cuatro Pokémon Por más suerte Lo sé Porque vi Para buscar El Level Cap Por buscar El Level Cap Ya Este es En una Pago Ya Este es Una Parte El Raticate A nivel Diecisiete Ya Ya Tienes Un Taja Allí Yo No sé Yo Yo Solo Yo Solo sé De Los niveles Nada más Eh Otra cosa Eh Otra cosa A ver Ah Hay buenos Objetos Que no te voy a decir Que hay un objeto Roto Que Al Que 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 te puede destruir Casi a todos Tus Pokémon Y los Y los tengo Todos Con ese mismo Ataque Pero No Veas Ya Este Ya es Streaming Es Sniping Ver los ataques De los Pokémon No Lo que es stream Sniping Que es ver En pleno combate Entre nosotros Tenemos un Ya Pero Pero No 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 Sería Bueno Como dice Chamor Chamor Y por favor Es ver los ataques Y habilidades Que tienen los Pokémon Bueno Bueno Es que ya ni me acuerdo Mejor Ah Sabes a quien Sabes a quien He revivido Ah no Tengo un revivir Sirve el revivir O es con más revivir Porque no le has puesto En la regla Es verdad Por eso Yo pensé Seguro que me he dejado Alguna regla Y Dark Me hará recortar Alguna Has visto que Modific Vale Vale revivir Digamos El A ver El de la ruleta Es un extra Obviamente O sea Que no gastarás Nada Pero A mi me ha salido Nada Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé A mi me salió Un poco Un extra Ya Y ya la use Si tienes razón Cuantos con golpe Furia Es decir Se puede revivir Un revivir Porque puedo encontrar Un revivir Vamos a hacer Esto Cuando encontremos Tres revivirs normales Podrán revivir Un Pokémon El maxi revivir Automáticamente uno Pero solo cuentan Los encontrados Encontrados Ni regalados Que solo los que Encontremos Pero claro Como es Pero no es No son objetos Random Vamos a poner Un Vale No Vamos a poner Dos revivirs Normales Vale Cada dos revivirs Normales Restamos Se puede restar Un Poké Y el maxi revivir Automático Automático Y cuando quieras Tres muertecitos Pero ya El primero Que se me ha muerto Ya lo tengo Literal Ya lo tengo Creo que Capturaste otro ¿No? ¿Qué habilidad Tiene tu Subat? El foco interno Me vino directamente Con foco interno Justo mira La suerte Que he tenido La suerte Que he tenido ¿Sabes Cómo Me ha salido De la naturaleza De Subat? ¿Cuál? Firme ¿Qué dices? Este es más cheto Sí, pero Sí, pero Pero después Capturaste otro Con firme Qué suerte Tío Y tú Tímida Al menos Neutro Sí Lo encontré yo A ver El mío es el inicial Sí A ver ¿Será combate doble? ¿Será combate Uno Uno Te digo Nada más Ya lo he visto Menos mal Ah Me encuentras bien Los objetitos Ojo Me encuentras bien Los objetitos Tranquilo Ida a buscarlo Que hay Hay buenos Objetitos Hay uno Solo te voy a decir Lo que Uff Es un ítem Es un ítem Es un ítem Competitivo Que Lo que hace Es que aumenta Ataques De tipo Un tipo Cualquier tipo No Un tipo Que solo puede utilizar Los primeros Pokémon Que tiene Como Center O como Meow Pañuelo Seda Seda No la vas a poder Encontrar Es como Un objeto Oculto Oh Sí Ahí También Decir ¿Te recuerdas El Magikar? ¿Te recuerdas El Magikar? Sí Que te rogaras No te rogaras No, ese Tienes que comprarlo No, yo Yo lo encontré Y no te roga El Pokémon No te roga Te roga Tu dinero Y Y todo Tu No, mentira Personas No, todo Te roga Tu dinero Nada más Porque ya lo ha vendido A rojo Sí Ah, y también Un Un objeto MT Dos objetos MT Ya iré encontrando Ya Nada más No puedes ir por ahí No, ya lo sé Porque ya me ha pasado esto Pokémon derruta No, es Tentacole Tendremos De tener Acaña Para que Saca Cosa Diferente Sí Eso sí Pero No No te va a salir Otro Pokémon Aquí El Carmil Sane El Kraviz Sí Nada más Pero ahí No sale Otra cosa más A ver No sabe más Tienes que irte Aquí no hay más objetos ¿No? En Carmil No Objetos Ocultos No En la parte de arriba De la ruta Sí Son dos En la próxima ruta Hay todo Perfecto Aquí hay En esta ruta Hay pop Hay entrenador Hay objetos Pokémon derruta Bellsprout Un golpecito Un golpecito más Y cambio Un golpecito más Y cambio Pero Saydak Ya lo tengo En Saydak ya lo tengo Pokémon Atrápalo ¡Oh! La idea es hacerlo En teoría es para hacerlo hoy Y recuerda que tienes Y que puedes hacer un directo de una hora Para un Shiny Hunting ¿Qué? ¿Aún? Ya lo he hecho Y no me he salido de Shiny Hunting Algo mucho me he demorado media hora En la parte 3 En la parte 3 Samsung, eso lo vas a llamar Samsung 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 Le va a poner algo, ¿no? Aquí se te habrá Objetos ocultos Vaya sidra Ahora no estoy viendo Está Está Retrasado Normal que lo veas retrasado Es normal Falta un poco más de ruta ¿Qué será? De momento Bellsplot Ah, es verdad Tengo que curar el tentáculo Pero por si acaso Le faltó un objeto Un caramelo raro Qué troll ese objeto Sabiendo que lo puedes tener Puedes compartir pantalla En tu Ok, en Discord Para verlo bien O no puede Esperar a la Ya lo tiene Ya puedes verlo, ¿no? ¿No? Venga, siguiente Pokémon de ruta Odish Un cero de ataque rápido No lo habría de matar Y dos Me he precipitado Por lo menos Por lo menos Este es el mundo Me ha matado para un lado Cuando fue un ataque Un poco de ataque rápido No lo habría de matar No lo habría de matar ¿Vale? No lo habría de matar ¿Vale? Yo quería poner S no R Como el nombre De mi organización ¿Qué es lo que significa? ¿Qué te parece esta curiosidad? Pícara Un poquito me Efecto espora Vale Crolofila Caparazón Anticríticos Mola ¿Qué te tocó? Me ha salido Anticríticos Es para pe... Vamos 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 Lo hicimos para perder menos tiempo Pero realmente solo tendríamos que usar para cambiar el Pokémon ¿Eh? Anda Potra Perdón por haber Me adelantado Pero quería eclosionar Cuanto antes el huevo que Atlas nos dio He hecho lo mismo Chiste malo He adelantado tanto que me he podido para abrirlo cuanto antes Ahora sí Sí Vas a sufrir Venga Venga Empieza el combate Tentas culo Para empezar Uy Fallo Más nivel Qué cabrón Nada Uy Uy No 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 me matará Nada Porque no Vale Puedo No El Puedo Bueno Bueno Bien que había pensado por subirlos aquí Aquí Tengo chance Es lo que iba a hacer igualmente Doble fallo Bien Teddy Teddy Ursa Qué cabrón Tentaculo Ya no debe ser más fuerte La caja A ver Que tanto quita Puedo aguantar uno más No No Jodido lo llevo Tal vez deba sacrificar uno Intentaré no sacrificar Pero a ver A ver aquí está Veinte justos Justísimo Para una poción A ver si me hace una Mini damage Qué cabrón A ver Tengo una esperanza Si le quemo Aguanto ¡Toma Critico! Critico Muy buena Muy buena Muy buena Ah Chavi, Chavi, Chavi Chavi Vale Chavi Sí, dime Después de atacar Líder de escuadrón Líder de escuadrón O algo así es ¿No? Uff Me ha dejado Jodido ¿Eh? O si quieres A ver A ver A ver Era El menú Así 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 Escúchame 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 Y mira la caja de muertos Compañero Dime Tú Mira 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 Aquí que hay un montón De objetos Vale Mira Mírate Por si acaso Por si acaso Te estoy Te estoy Te estoy Diciendo Claramente Entrate 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 Al A mi directo A mi directo Sí Mírate Los dos combates De Andra Y contra Contra otro Que vas a luchar Ya Ojo Mírate Por favor Mírate Por favor Y Tienes que estar preparado Literal Comparte Cambia de pantalla Ponga una pantalla Solo de Videos Y Míratelo Por si acaso Porque Se te va a complicar Eso sí Se te va a complicar Eres más de Físico Pero Bueno Más potente No ya no subas más Ya no subas más Uy No me había dado cuenta Pues todos al 15 Ahora Eh Salte Cambia de pantalla Oh Si no hubiera Evolución Evoluciona A caminar Ahí va a ser Lo hubiera tenido Con mejor Que no Qué mala Qué mala Tierra Que has tenido Con ese Y con el otro Y Pues no Otra He tenido Con Con el crítico No Aún no Si lo hubiera Quemado Sobrevivía En el caso Que no hubiera Metido crítico ¿Quemo? Si lo hubiera Quemado Podría Sobrevivir A no ser Que tuviera Gallas ¿Qué pasaba ¿Qué pasaba Si no lo quemabas? Me podía matar Bueno No tanto Porque Meowth Antes le pegaría Un sorpresón Pero hubiera tenido Una vida Hubiera perdido Una vida más Eso sí Compañero Compañero Ah no Ya no puedes Que no puedo Si tienes todavía Si tienes ¿El qué? Tienes una ruta Esta Por el tramo Ya la he usado Ah Y este No es Ruta esta Para todos O una ruta Para no Para si no Sería muy cheto Ah Si Solo Solo En la ruta Que decidas Allí te voy a Mira Para hacerlo Más justo En la ruta Que quieras Podrás tener Una captura Más Y yo la Gasté Para tener Ese Psyduck Ahora sí Que puedo Capturar Psyduck Pero no No puedes Ya no hay agua Hasta Ciudad Celeste Ciudad No vas A poder Capturar Ojo No vas A poder Capturar No tienes Batalla Ojo No tienes Batalla Ahorita Si quieres Vete No hay Batalla Hazme Casa Vale Vale Un momento Quiero ver Que hayas curado Bien todo Curao 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 Y voy a llevar A Sebastián En vez de Salida Que remedio A ver Aquí es un sitio Donde podría haber Objetos ocultos Acá No sé Si habrá No he visto Estos sitios Están repletos De objetos Ocultos No Ni he visto Eso Es que Ni lo has Intentado No No lo he intentado Nunca lo he intentado Pues en los juegos Originales Estos sitios Están en petar De objetos Y como es El creador Del hack room Es un fan De pokemon Lo debe tener En cuenta Si no hay Ya te pregas Que he dicho Uy Poción Una Poción Nada más Bueno Para que veas Que puedes encontrar Objetos Mira Había gastado La poción Antes Ya le he recuperado Una Si Ah Yo Sabes Lo que me he encontrado Yo Que Y no le he gastado Super poción Bueno Puedes Supongo que así Te había salvado Algún poke No 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 me ha salvado Gastly De un Persecución Me lo ha matado Oh Era imposible salvarlo En este caso Era imposible salvarlo Y he encontrado Un despertar Ahora No Puedo ir Un despertar Tendré que ir A ese sitio A ver Yo puedo Aprovechar Esa hora De Shining Hunting Puedo ir a buscar El El Gastly No 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 Pues para El siguiente Episodio No 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 En el Segundo Tramo Pues vale No No si puedo Porque No In la cueva Dito En la cueva Dito No puede Pero la cueva Esa si No, yo no puedo decir Yo no puedo decir Ahí es la tinta No, si Cuando terminas la misión Yo también puedo ir Si estás diciendo, solo he capturado Un Pokémon de ruta allí Tengo dos Toma Vale Vamos a ver ¿Lo tengo vivo aún? Meow A excepción, que salga el Shiny Adelante, caminar Ahora no solo quieren salir, Meow Nada más ha sido el Meow Y Bell y Bell Nada más, es lo único Ya he revisado Ya he revisado Ahí he estado Me ha servido Me ha servido el Meow Yo lo tenía desde antes No vas a poder Capturar No vas a poder capturar No hay otro Pokémon Además de ver Me ha intentado No sé si tendrás suerte No sé si tendrás suerte Y no puedes ir a la derecha Porque tienes que ir a la misión A la misión Ah, ojo No te vayas a la misión Vete Vete Adelanta todo eso No importa Te voy a decir Te relatamos de que hay un sitio acá adentro Bla, 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 bla Cierra la puerta Ya ve Mira En Pokémon Rojo Fuego Es un criador Ya ve Ayudante Espera, espera Déjame leer Lo obstante El contrato No habla de Condiciones Ni la comisión extra Que Cobramos por ello Esto Es el negocio de aquí Proviene de Emparejar Aquellos Pokémon Cedidos Que son De la misma Especie Para crear Huevos Pokémon Es decir Nuestros beneficios Algunos de ellos Como el caso De Clefairy O Abra Son enviados Al casino Otros Directamente Vendidos En el mercado Negro Vuestra querida Consul De Inta Sin ir más lejos Compró un Meowth Proveniente De un huevo Nacido De aquí Andrei Que neoso De modo que La base No es la única Que el Team Rocket Maneja Por esta región No tenía ni idea Es el negocio Perfecto Kira Pokémon Ya te enterarás De varias cosas Más Si sigues Por aquí Lo suficientemente Joven Reclutar Por el momento Petrel Os está esperando Bajo su despacho Para bajar Solo tenéis Acercaros A la zona superior Izquierda De color verde Si prestáis Atención Lograréis Ver una trampilla Que se difumina Con el pavimento Esta es La entrada Secreta Ok Y ese Que puede venir Es rojo Te explico una cosa Mira Te explico una cosa Bueno aquí te voy a seguir Por cojones Mira Mira Te explico una cosa Vete Para arriba Arriba De todo Habla con todo Pero no entres Por la de izquierda Porque ahí comienza la misión Te voy a decirte Un trato No nos hagas Ahí No salgas Nah O sea que Básicamente Si que es aquí dentro ¿No? Es aquí dentro ¿No? Si Es aquí adentro Mira Te explico Tu sube A curar Los Pokémon Mira En la parte De donde es Para curar Pokémon Sube 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 A la izquierda Vale Vale Ahí está El curander Al lado Al lado Tuyo Mírate Lo que Lo que te dan Es un objeto A este te voy a hablar ¿No? Sí Pero cualquiera De los dos A ver Este Oh Pedazo Pokés Ya Ojo Mira Ojo Ojo Para el siguiente Tamo Para el siguiente Tamo Vamos a hacer Una ruletita A parte del Tamo Que si nos sale Pokémon Para Criar Para Criar Mira Buena idea Podemos hacer Una cría de huevo No 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 Que Este Pokémon Te lo regala Te lo regala Eh La cosa es Sencilla Mira Es Sí Eh Hacemos una ruleta Diciendo Eh Se captura No Se compra O no Se compra Va a haber Solo una Que compra Y no compra Y después Nada Cuatro nada Si sale Comprar Puedes comprar Entre esos cuatro O sea Comprar Uno de estos cuatro ¿No? Sí De esos cuatro Si te toca ¿Cuál? No En la ruleta No El que tú quieras No El que tú quieras No Pero el fiero Que puedes elegir Uno de estos cuatro Después Si de la ruleta Te toca ¿No? No Primero La primera Sería Comprar O no comprar Y los cuatro Nada O sea Que Que si No Puedes Comparte Uno de los cuatro Uno de los cuatro Ya Y la Como tú dices Otra ruleta más Que diga Eh Vas a Tener Un rato Un voltor Un copping Y el otro Ah Ah Ahí hay objetos Ojos Puedes Eh Tener un objeto No sé Donde era Lo tienes que buscar Ahí hay un objeto O alguien Te da un objeto Tienes que hablar Con todos Todos Oye ¿Ves esos De paywall? ¿Has dicho Que has visto Unos Crefeibon? Crefeiris Y Spearows Habla con todos Ojo Te dan objetos Estoy en ello Me hubiera saltado ese Ese ya lo he visto Ese ha hablado Aquí me he saltado Oculo Cubone Mira Mira O no sé Si había O Si te dan O Que Ya me olvidé Jejeje O Ups Sé que no puedo Pasar De nivel 17 En este tramo Es lo mínimo Que sé Tengo Tengo varios Tengo varios Tengo varios Tengo un ojo Tengo este Un saludo Tengo 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 un saludo Ya ves Aquí dice que Que nos valuan individualmente Entre comillas, aunque En equipo Y así si Si es el que más rinde Está en un estado de Semisueño Cubón Crefeiri y Spearow He visto todo lo que hay aquí y no dan nada Así que no podemos criar aquí Cidad celeste ahora Hacer el boquete para poder pasar Y a ver Lo que pasa allí Si, lo de la meta es cavar Si, si tienes un placer Llega Suerte que tengo ataques de agua Y de planta Interesante Aquí, perfecto Ay, que me he equivocado de Pokémon Bueno, no está mal Toma, envenenamiento Ja, ja No me he sido fácil Una vez ya la has pillado Mira, es una fina Ojo, eh No puedes ir por la misión ¿No? No puedes Mira, tienes que intentar Mi misión es ir al Monte Moon Para recolectar fósiles No pasarme por ciudad celeste No pasearme Habla con todas las personas Habla con todas las personas Habla con todas las personas Y objetos ocultos Revisa bien Revisa bien Revisa bien En la última flor En la última flor En la última flor ¿Verdad? ¿Verdad? Ya he conseguido Ayer He conseguido ¿Verdad? Eh, mis Las he visto todas, eh Puede que A partir de un momento concreto O tal vez fue otro sitio parecido Y al lado también Tiene que hablar En todo Tiene que hablar En todo Desgraciadamente En todo Yo intentaba hacer esto Aquí no Acá no, acá no Porque ya Ya está hecho Ahora intenta Entra Al 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 Los líderes Al líder del gimnasio A ver Que van a decir Bueno, tiene lógica Somos criminales Aquí Tu madre se equivoca Somos el team respetable ¿Qué te ha parecido esta? ¿Qué te ha parecido esta? Tienes dos Pokémon De ruta Hasta que hay buenos Pokémon Vamos a ver Primer Pokémon de ruta Que será Un Spearow Este ha sido lo peor posible Se me ha muerto ¿Qué tío se va a llamar? El nombre de Juan Barra ¿Algún mod interesante para un Spearow? ¿Tienes alguna idea? ¿Estás, no? ¿Aún? Vale, sí ¿Algún bote? Nada ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí Vale ¿Tienes alguna idea de mote? A ver Yo diría que Rambo Vale Rambo Mi segundo Pokémon Mi segundo Pokémon de ruta Sanxdryu Me gusta ¿A ti te salió? ¿A ti te salió? Un video de Camp Por intimidación Dami de Sonic Es hembra Curioso A ver que más pudo haber salido Buena Mira el Lecans Y ese no hubiera salido con Con intimidación Intimidación Antes de comenzar con el combate con Trae El de los fósiles Se tiene De subir al nivel 17 Porque creo que va seguido Todo lo que viene Esos son los que te mataron Es lo que ibas a decir ¿No? No Porque ahí me mataron al youtuber Pero a ver si tienes suerte Yo lo he hecho Por eso no atacar Con ataque al Al monkey Ay son de tipo lucha Es verdad Es obligatorio ese combate Pantalla a luz Buena MT Nadie ha aprendido No puede ir por aquí ¿Puedo saltarme ese combate? Mira te recomiendo Bájate 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 ¡Mira más allá! ¿Ahí está ahí Está Kori ¡Super Poti! ¡Me atrevo al combate! Atrévete Yo 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 ¡Me ha intentado! Fue un tonto Y thats也是 Fue bien Pero ten cuidado, ojo, ten cuidado con los ataques. No, 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 no. Fui tan rápido que... Estás hablando con Potraman. Y he cometido la misma cagada que tú, ¿eh? A ver, ¿qué tiene? Vista a Lince, no le puede quitar la... o sea, bajar la precisión. ¿Y Sandryu tiene...? Velo de arena, meh. ¡Ojo con el Vesprout! Buena... buena naturaleza. Ahora que veo no tengo ningún planta, así que... Puede que sea el que lo ponga, ¿eh? Pero, ¿cuál quito? A Cravi, por ahora. Ah, mira la habilidad de mi Tentacool. Ah, mira la habilidad de mi Tentacool. Un finito. En este caso puedo preparar muchas cosas. Para tener... coberturas. ¿Está bien golpe de furia, pero...? No sé si alguno de estos lo aprende ahora. Así tendrá más coberturas. Ninguno de estos, al menos. Pero es bueno tenerla. Pero es bueno tenerla. Tal vez Zayduck hubiera podido aprenderlo. Pero me lo han matado. ¡No! Es hasta el quince. ¡Ojo! Uno u otro. Prefiero el de dormir. No quiso aprender muchas cosas por ahora. Pero me puede venir bien por... Por eso. Están en plena vida. Aquí podemos... Aquí puedo tener dos capturas más. Como podéis ver, la situación se ha complicado. Y ya está. Y ya está podemos ver... Un saludo. Y ya está. Y ya está. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un gai? Sí ¿Es un gai? ¿Es un gai? ¿Es un gai? ¿F nhiều? Sí ¿ liner? ¿Puedo? ¿Puedo? Primer pokémon de ruta Un paras, mola Ahora tiene y absorbe agua, ¿te imaginas? O piel seca Que cabrón Este tengo un mote asegurado Es un zombie, ¿eh? Con Z O con N Puede que le haya puesto Ya es igual Y ahí cree cómo está ¿No? Ha tenido piel seca Que cabrón Alocada Más ataque especial Y menos defensa especial Me Este es más físico Lo uso para curar a caminar Ahora sería Top Yodut Por el estilo Y segundo pokémon de ruta Ahora no me enfrento Palas ni de broma No Antídoto Un zubat Por si me lo vuelven Por si me lo matan Cosa que no pienso dejar que pase Bueno No pienso Dejar que pase Pero puede pasar Casi me matan Casi me lo matan De manera idiota Me voy a tonta Por precipitarme Por precipitarme Por si me lo matan Por si me lo matan Por si me lo matan Sí, así Es lo que se me ha ocurrido ¡Piedra Lunar! ¿Qué podía salir? Ahora me sale el Shiny y lo puedo capturar Aún no, aún no he acabado la root No he acabado el tramo He dicho después de acabar el tramo Se puede hacer una hora de Shiny Hand Por eso puedo ir a buscar Ese Gasly porque estaré dentro de la hora De Shiny Hand ¿Ahora captas el truco? Y vamos a ver el Diodun, ¿no? ¿A cómo te has tenido el Diodun? Mira, le puedo cambiar Por la menta con la firme Cabeza Roca Muy buena habilidad Pero la que me gusta más es la robustez ¿Cómo puede aprender testarazo? ¡Uf! Esta peta que no veas Tiene buenos aspectos Yo he comprado Yo he pasado A mí me gusta encontrar Así es De paso A ver si alguno salta Shiny Oye, tienes un objeto arriba Z grande Para vender Ah, es verdad No he mirado Si el Zubat Venía con un objeto No, el Zubat no El Paras Abajo está No, no tiene ¿Quién tiene este? Porque pueden venir con minisetas Otra piel lunar Ya tengo dos Gracias por Gracias por avisarme Que después cuando vaya a traer Voy a ir a conseguir Hoy no peleas contra todos ¿Qué quieres que me maté? Yo peleaba contra todos Me lo cargué rápido Si me los encuentro Uy mira esta personita quien es Ya ves Fosil Dubo Un cabuto Oye no atrapas este objeto Este Ahora va Mira aquí esta el Clefeiri Ladrón ¿Sabes que hace no ladrón? Subad no le hace falta Pero por ejemplo A este le viene bien Porque aún no tiene un ataque Que pueda aprovechar eso El stab Así le damos coberturas Que quita más Mordisco Mordisco O ladrón Es igual de fuerte Opto por quitar objeto Ah verdad No le sirve Es igual Con el pañuelo se va No le sirve No le sirve Ese era un rocket Que para luchar Como si fuera de esos Que quieren entrenar peleando La única que te pelea habitualmente Es todo el Team rocket Es Sandra Prácticamente Pero no a plena Sino a plena vida Sino a plena vida Ah es verdad Tengo un truco aquí Que puede ser Una cuerda oída No está mal El calavero es raro El calavero es raro Una poción extra Siempre es buen Siempre es bienvenida ¿Ya ves? Y más ganas dinero Y que vale la pena ¿Para qué? Si te lo van a quitar Esa área de luchado Esa área de luchado Esa área de luchado Esa área de luchado No tiene que ser No tiene objetos No tiene objetos Puede que tenga otro objeto Pero no se quedan Pero igualmente no se quedan No se quedan No, si se quedan Ah, claro, es un rocket No, no siguen las normas No, no siguen las normas Pues mira Acabo de conseguir un objeto Me ayuda a tener pasta Ya no sé si estoy yendo Por donde Creo que estoy tirando Para atrás ¿No? Yo no quiero matar a nadie Más de lo que ya ha pasado Este no tenía nada Creo que Debo seguir Aquí hay un objeto más Ah, es verdad El sumo puede llevar Alguna cosa Lo voy a probar No Furret ya ha subido A nivel 17 No puede subir más Con Dark Con el viejo Con feo de Dark Bueno, aquí ha ido ¿Ya ha tirado por allí? Creo que sí Pero voy a comprobar Aquí es donde me he encontrado Azul Dudo que yo Dudo que tenga algo Ya hubiera Sacado algo Desde el primero No vendrán Con el ira Fira Buscando el camino ¿Estás revisando otra vez Por este lugar? No, estaba buscando el camino ¿No conociste la cueva De Montemus? No, me he liado Aquí Me he homo Gracias a ti Antiparalizador Ya veré Semilladora Interesante MT Ae dar la ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Sí, lo acabo de hacer Yo acabo de robar la MTC ¿Qué cabrón? Aquí hay una ruta Así que puedo aprovechar No, no puedes, no puedes No, no puedes Gracias por avisar Hay objetos en la roca Iba a comprobarlo Aunque no me lo dijeras Sí, alguna vez En ninguna Mira, hay un objeto ahí Sí, se ve el resto Ya te lo pone para que lo veas Te pone una sombra Aquí no puedo Vale, ahora ya es cuestión de De acabar Montemón Y ahora Pelea contra A Ropo Ya, muy rico Venga al señor Es el del gorro rojo Querido, corre ya Tienes que hablar con el El del gorro rojo Para que te diga Donde tienes que ir Para que te exhibe La Se debe encontrar El líder de escuadrón Mordisco Mordisco, mola Mordisco Sé que el ladrón va bien Es verdad Esto puede venir muy bien Basta Perfecto Para que Como van a quitar A mí estos objetos Me ayudarán O también te los quitan Los objetos O solo te quitan la pasta Ya veré Pues conservar Esto es muy clave No tiene No tiene No tiene No sube No subas Más Ahora Sí, ya vete Sí, ya tengo de volver Supongo que tenía de llegar A ver a Andra Para que se activara Estás perdido Ah, espera Lógicamente El punto del evento Es ¿Dónde vas? Espera Estoy perdido Aquí Venga Que salga un shiny Y así Fartemos ¿Qué te parece Hacer esto? Para el próximo tramo De premio Aparte de ese poco En shiny Poder tener El amuleto iris O activamos El amuleto iris A partir Del segundo tramo Yo no te he dicho Yo no te he dicho Ibi Amuleto iris El amuleto iris Es el objeto Para los shinies Sí, ya sé Pero El detalle es Que no No sé Si habrá Objetos Me llevé Objetos ¿Qué objeto? Mini Z Otra mini Z Sube arriba El revivir No, no Sube arriba Sube arriba Vale, ahora ya tengo El evento Pero Hay un problema Sí El rojo Pero antes de luchar Con Aquí Antes Antes de esto Ha subido al nivel 17 No, no No subas No subas No subas No subas No subas Porque el combate contra el No subas No subas No voy a subir más de nivel 17 No subas No subas No subas Tienes combate Ya lo sé No es con rojo Es con otra persona Después tienes un combate contra el ejecutivo Y ese es el del tramo Y ese tiene el nivel 17 como más alto Por eso Haré lo que quiera que debo hacer Pero no vas a luchar contra el Con un alto Hasta que acabes con el Con el Con rojo Con el oro Con rojo Este es el punto Con cuidado Falta Por lo menos Yo no he muerto allí Pero Con lo que tengo me basta Con la cantidad de experiencia Que necesitan Para subir de nivel Este es el que tengo Que tiene más cuidado Lo que tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más fuerte que el anterior. Acaba de derrotarnos a todos sin ningún esfuerzo. Y ahora mismo se dirige hacia donde estás tú. Estás Proteger Fossil con tu vida. Repito, Proteger Fossil con tu vida. Es una orden. Combate imposible de ganar. Pero sí le voy a dar un golpecito. No podrá decir que ha hecho un perfecto. Estas muertes no cuentan. Ya está avisado. Y aún le he podido dar un golpecito más. Estas muertes no cuentan. Estas muertes no cuentan. Venga, que salga un Shiny Venga De momento el tramo no lo he terminado Está a... Estoy ya Por finalizarlo Y la hora de... De Shiny Hunting lo haré Mañana tal vez ¿Qué? Voy en nada Venga, venga, que se puede... Voy a ver si muere o no ¿Es algo de lindo? Si, le nebos... ¡Suscríbete al canal! 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 Venga El combate del tramo Toma, lechazo Aquí está el Raticate Uno que está evolucionado es este Este puede ser un buen combatiente para él Ataca rápido Pero tú no eres el único GG Ya ves Ya ves y hasta aquí se acaba no puedes ir al sitio hasta ahí acaba no puedes ir hasta ahí te quedas no vas al sitio tengo que ir hasta petrel no no yo no he ido ese es el punto final hasta ahí se queda todo era hasta terminar la misión y eso es para terminar yo me quedé hasta ahí el punto era hasta el que te hasta que finalizas la misión es cuando ya dicen ya terminado y has fallado y tal yo yo me quedo hasta hasta la puerta de montamos aquí hasta ahí nomás aquí y porque la misión automáticamente te manda ahí al sitio es que justamente por eso ahí es donde se acaba la misión y cuando te asignan una nueva es el siguiente tramo bueno haremos así termina aquí y que más ahora puedo ser el shiny hunting si quiero o prepararme para el combate como tú guste bueno pero a ver que tengo de objetos para yo tengo a mi equipo si quieres es igual si quieres mira ojo si gustas si gustas mira si gustas da igual peleamos hoy día si podríamos luchar ya y hacer el combate de tramo que si olvidarnos si pero el tramo siguiente empieza el lunes si en serio si ya vamos a curar ya no hay ningún problema yo solo he tenido una muerte y tú 3 al menos en ese sentido voy ventanjoso yo si pero el combate no decide solo la ventaja esta no es como uses el equipo ojo tengo un buen equipo ah no si hacemos el combate debo preparar el equipo en el showdown así que ahora no puedo hacemos el combate mañana si quieres es que ahora que me han llamado para cenar así que ya tengo que terminar ya ya me llamo hombre son las 10 y 20 ya eh así que debo de ir tirando si mañana quedamos y hacemos el combate así prepararé el equipo ya yo también bueno me vaya bien ah una cosa dime una cosa una cosa más ese la ruleta lo coordinábamos mañana lo del el 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 y los y los otros vale ya el combate va a ser de uno no va a ser de uno al 3 va a ser a la primera que te parece mejor el 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 mejor de tres combates va a ser una nada más un solo combate un solo combate pero con los seis con los seis si gustas si gustas no sé si vas a tener el shiny hand tú me avisas puede que mañana aproveche y haga el shiny hand una cosa tengo yo veinte por lo que yo sé si te ves el la el episodio que tengo el de ayer me faltan veinte minutos porque era una hora y yo lo he hecho en treinta con cuarenta y cinco segundos digamos que te queda me digamos que tengan treinta minutos por por dejar pasar el detalle de segundos ya treinta minutos veinte segundos me faltaban veinte segundos ahí puedo armar mi equipo bien 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 eso lo puedes hacer justo después del shiny hand yo ya he hecho el shiny hand pero no lo he acabado completamente pues lo puedes acabar ok ahí por rearmar pero ahí no se podrá ver el lo del shiny hand ahí si no se puede ver los ataques ni nada de tu otro rival va a ser la carta ciega no no es lo que haremos yo no voy a ver desde tu lado para saber que tienes yo veré el combate yo yo me apañaré con lo que tenga yo también tengo buenos pokémon y yo también no sé cómo voy a absorber no el gas si era un god no lo trataba pero está ya cuando tenga otro otro revivir lo voy a revivir a ese gas y lo voy a tener como tesorito allí oh que pedafoabilidad tiene furre que 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 jajajajaja hubiera podido golpear a tu gas tan tranquilo pero no pero si hubiese pensado no me voy a poder golpear porque es tipo fantasma ojo lo que tiene la habilidad que tiene que recogida bueno curo todo y termino y por qué dirías que lo hago en el monte moon para el clorpe ir y si me salió un tuba chai ni también puede valer a ver si ganamos si ganamos o si gano o si tú ganas lo bueno es que puedas tener el ganador podrá tener el pokemon shiny que le dé la gana siempre y cuando sea primera fase evolutiva a nivel 1 como si hubiese sido una cría de pokemon voy a pensarlo bien lo voy a pensarlo bien lo voy a pensar todo este tramo bien 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 para para tener un buen pokemon va a ser un pokemon que ni te lo vas a ni te lo vas a esperar literal ni te lo vas a esperar cuando yo te cuando yo yo haga cuando haga el combate espada como te dé la gana bueno ahora si voy terminando ya el directo que ya es hora mañana haremos un shiny hand de una hora y el y posiblemente el combate contra dark si y dicho y hecho si os ha gustado este combate o streaming dale like dale ese follow poderoso o el super saiyajin blue si aún no lo habéis hecho y suscribiros si podéis si os interesa y y con amazon prime es gratuito y dark aún debes una apuesta si no me he olvidado eh ya y aparte de esto seguidme en mis otras redes sociales que están en la descripción tanto como video como 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 un tweet en la plataforma morada y en youtube a las redes sociales están en la descripción y en youtube dale like a full como un kamehameha y suscribiros y dad a la campanita en todas y dejad vuestros comentarios para que los videos estén más estén más recomendados y así recomendarán más mi canal y tengo cajas de streetloots con cartas para que podáis hacer trolleos y así echarnos una buena risa en los directos de la plataforma morada y sin más que decir adiós muy buena y así y así y así y así Gracias.